Podríamos decir que Ed Carpenter ha hecho un fabuloso estreno este año de su propio equipo, el Ed Carpenter Racing, y estaríamos en lo cierto. Podríamos decir que Ryan Hunter Ray se ha ganado a pulso la corona y sería una verdad como un templo. Pero lo que es un hecho irrefutable es la euforia de los aficionados norteamericanos de la competición más rápida del mundo por ser dos de sus compatriotas los ganadores de la última prueba de la temporada y del título de campeón. La carrera en el Autoclub Speedway de Fontana, en California, comenzó con total normalidad para acabar convirtiéndose en una de las más espectaculares de la temporada. La estrategia de Power era no correr riesgos, ya que Hunter Ray tenía que quedar muy por delante de él para tener alguna opción a ganar el campeonato. Y quedó claro que su máquina no estaba a la altura. Todo se reducía a un mero servicio de escolta en los últimos puestos del top 20, hasta que en la vuelta 56 la mala suerte se subió como compañera de viaje al monoplaza de Will Power, que inesperadamente perdió el control, hizo un trompo, se estrelló contra el muro y a punto estuvo de arrastrar consigo al norteamericano. Con el australiano vigésimo quinto y fuera de carrera, bastaba con que Hunter Ray pasara sexto bajo la bandera a cuadros para hacerse automáticamente con la corona. El principal problema era que su coche no era competitivo, y le iba a ser bastante difícil alcanzar esa posición. Pese a todo, el agónico avance en la clasificación se iba consumando, mientras los monoplazas que giraban en los puestos de cabeza comenzaban a sufrir abandonos por accidentes o por problemas mecánicos. Viendo los progresos de Ryan Hunter Ray, y pese al aparatoso accidente y el lamentable estado en que quedó el vehículo, todos los mecánicos del equipo pensé que se pusieron manos a la obra para repararlo y el coche quedó listo al cabo de una hora. El australiano entró de nuevo en pista en la vuelta 124, y en 10 giros se hizo con el vigésimo cuarto puesto, por lo que el norteamericano debía entrar quinto si quería robarle el título. Tras el último pit stop y con los crecientes abandonos, el piloto del Andretti Sport pasó a ocupar la sexta posición, a tiro de uno para obtener la corona. El milagro se produjo en las últimas diez vueltas, cuando el motor de Alex Tagliani exhalaba su último suspiro en un intento por liderar la prueba. Marco Andretti, su compañero de equipo, se colocaba en sexto lugar haciendo las veces de guardaespaldas. A ocho vueltas del final, Tony Canaan sufría un aparatoso accidente que le sacaba de pista y posicionaba quinto a Hunter Ray. Cuando Helio Castro Neves estaba a punto de rebasar al norteamericano, Sato, que circulaba en cuarto lugar, sufría un accidente. En ese momento, la bandera amarilla no solo congelaba las posiciones de los coches en pista, sino también las opciones de willpower al campeonato. El Andretti Autosport se adjudicaba con este su cuarto título, que se sumaba a los obtenidos con Tony Canaan en 2004, en 2005 con Dan Weldon y en 2007 con Dario Franchitti. Dos pilotos del Chip Ganassi flanquearon a Ed Carpenter en el podio, Dario Franchitti y Scott Dixon. Dos pilotos del Artist Dos pilotos del Chip Ganassi flanquearon a Ed Carpenter en el SCOTT SPLS Gracias.